¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? Para plantear algo tenías que tener argumentos, entonces un poco siempre en esta onda de decir a ver qué más de nuevo que hay, pero siempre digamos no difícil en el sentido de ser un desadaptado, sino un desadaptado ideológicamente. ¿Qué es el profesor de la Universidad de Madrid? Lo que hacías como estudiante de medicina primero y luego como médico. Entonces, siempre preocupado del tema de producir cosas escritas sobre lo que iba aprendiendo, sobre lo que iba enseñando, me vinculé al tema docente rapidísimo. Y luego en realidad me separé de esa área, del área como medicina social y psiquiátrica porque me encantaba el tema y al final decidí que esa parte no me explicaba todo. Tenía que encontrar algo que me explique todo y parecía que lo que explicaba todo era la bioquímica, era la molecular, era la genética y al final decidí hacer genética. Bueno, siempre, y eso desde el colegio, el tema biológico me atraía mucho porque era desafiante. Te explicaba lo profundo del funcionamiento de las células, de los bichos en general, de los seres humanos. Me encantaba el tema antropológico, leía mucho del tema antropológico, del tema de filosofía de la ciencia. Y creo que eso me ha servido mucho, incluso ahora, para entender mejores cosas. Y la genética era un buen desafío de explicar el tema biológico, el tema evolutivo. Yo creo que esa era la parte más llamativa, el tema del origen de la vida, de las especies, de cómo el ADN participa en todas las especies y cómo ese ADN que se repite en muchas especies, que nosotros tenemos ADN de virus, de bacterias, de parásitos, de perros, de gatos, de elefantes, de chimpancés, porque participamos de todos estos genes, cómo estos genes llegan a ser tan perfectos y genialmente dispuestos que tienes un ser tan interesante como los humanos que te hacen tener esta variedad de actividades que tiene el ser humano, ¿no? Poder transformar la naturaleza, la creatividad artística, literaria, científica. Entonces creo que esa era la parte que, el desafío de entender, bueno, ¿y por qué todo esto? Entonces creo que los genes eran un buen pretexto para entender esto. Básicamente me formé en España, entonces ahí hice mi especialidad médica en genética y después estuve como pululando por algunas partes, estuve en México, estuve en Nueva York, siempre con esto de entender un poco más, ¿no? Entonces cuando regresé aquí, lo que primero me ocurrió es vincularme a la universidad que me apoyó mucho, que es la Católica, pasé 19 años de ahí, y formé un laboratorio con gente. Entonces lo que primerito hice es formar un grupo. Entonces tenía de entrada cinco personas trabajando conmigo, que al final han sido todas, se han orientado para la genética. Y con la visión de empezar a publicar cosas, enseguida hicimos como una ruta de desarrollo científico, que era el tema de producción científica. Cuando uno revisaba la literatura científica ecuatoriana, era muy pobre, casi inexistente, al menos la de presentación internacional, y en genética humana cero. Entonces nosotros empezamos a producir en genética humana, tuvimos un buen impacto, creo que al mirar todo lo que hemos logrado, dices, mira, o sea, tenemos una buena presencia de producción científica. Por ahí viene el tema del desarrollo profesional, con esta visión de decir desde el Ecuador, si puedo. Entonces bajo esa visión empezamos a tratar lo que era evidente. Teníamos un montón de personas con problemas mal formativos. Entonces dijimos, aquí hay que meternos a estudiar, ¿y eso asociado a qué? Asociado, por ejemplo, a la altura, ya que vivimos en una población de altura, y empezamos a ver que había características que se destacaban. Por ejemplo, la ausencia de pabellón auricular era siete veces más alta que en toda América Latina. La dislocación congénita de cadera, que cuando es agresiva produce discapacidad de deambulación, era cuatro veces más alta que en toda América Latina. El síndrome de Down era de los más frecuentes en América Latina. Entonces empezamos a estudiar eso. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa con esto ahora? Después de todos estos años, tengo un registro de problemas cromosómicos de 23.000 cromosomas cariótipos analizados de pacientes, 23.000 pacientes, y tenemos un registro decente de lo que pasa con los cromosomas. Entonces yo creo que ese es uno de los aportes importantísimos para entender la patología del Ecuador. Tal vez lo último que hemos hecho, que nos ha tomado años, es el tema de caracterizar a la población del Ecuador desde el punto de vista de cómo es el origen genético, cómo es la ancestría, con qué poblaciones tenemos relación genética. Y hemos hecho como un mapa de lo que son los genes de los ecuatorianos, que creo que eso es un aporte también interesante. Y eso estamos usando para relacionarlo con riesgos de enfermedades. Si tu composición étnica es importante para saber si eres más propenso a una enfermedad o eres a otra. Entonces ahora ya entendemos mejor el tema de cómo somos los ecuatorianos. Lo de arquitectura natural es un planteamiento, si mal no me acuerdo, que nace a partir de los años 80, por ahí, y que era el usar las cuestiones de la naturaleza asociadas a las construcciones. Entonces la arquitectura natural lo que hace es usar la naturaleza para ornamenta de las construcciones. Entonces tú ves jardines y todo esto, pero surge una visión diferente al decir al revés, la arquitectura unida a la genética. No solo a lo natural, sino a la genética. Entonces es tan interesante este planteamiento que hay una universidad que lidera una carrera en arquitectura genética. Se adapta más al ambiente y eso es lo que dicen los críticos. Más allá de tener vida, nosotros le damos la vida por estar ahí. Pero la disposición de la construcción es de tal manera que es parte de lo que tú llevas dentro. Entonces es como una asociación de tu ser con la construcción. A mí el chulo de la alameda me parece espectacular porque además, claro, representa una forma que si uno podría decir es la forma más alta del mundo. Estamos a 2.875 metros con una forma de ADN a esa altura. Entonces para mí eso es impresionante porque además recuerda cómo es la estructura del ADN dentro de una célula que está súper enrollada. El ADN, si los tiro, mide unos 74 metros, pero para caber en dos micras del núcleo tiene que autoenrollarse y enrollarse, que es como el chulo de la alameda. Entonces ese para mí es el más interesante. Luego, pues que sí hay otro más interesante también, o sea, dentro de la misma, que son las escaleras de la compañía. O sea, esa tiene la forma, pero es que es perfecta como un ADN. Una de las funciones de la ciencia es destruir mitos. Esa es una forma de que la juventud, los niños, desarrollen la afición por la ciencia, porque la ciencia está en todo. Entonces mientras más te metas y más tempranamente te metas en algo, tienes que tratar de ser lo más profundo. Convertirte de niño, joven, en experto en los dinosaurios es espectacular. O en los ancestros humanos, o en la física, o en las estrellas. Entonces creo que esa es una manera de que tu creatividad, de que tu curiosidad se proyecte luego y probablemente llegues a ser un científico que ya explique cosas que a la humanidad entera le interesa. Hola, soy César Paz de Miño, médico genetista. Dirijo actualmente el Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad Ute. La Universidad Ute. Después de haber visto todo lo sobre genética, yo les desafío que en sus casas busquen cosas que tengan que ver con malformaciones en la naturaleza, por ejemplo, hortalizas de dobles o fotos de animales de dos cabezas o doble cola o cuatro patas, que ahí están las cuestiones genéticas palpables y ustedes pueden verlas. Bueno, yo he vivido aquí en Quito toda mi vida. Bueno, alguna temporada viví en Guayaquil también porque mi papá fue futbolista profesional. Creo que mi infancia estuvo rodeada de siempre cosas muy bonitas familiares. Creo que eso es lo que más me ha marcado y lo que conservo hasta ahora, mantener siempre a la familia unida. Me encanta el fútbol, me fascina el fútbol, ya que mi papá fue futbolista, entonces me fascina el fútbol. Y creo que eso también fue algo súper diferente porque antes no era muy común, por ejemplo, que a una mujer le agrade ese tipo de actividades que estaban como muy enmarcadas en el rol masculino. Entonces fue al principio complicado, pero hemos ido saliendo. Y con respecto a la parte de lo que hago, me encanta la biología, siempre me ha gustado la parte de biología y pues estudiar biotecnología fue la mejor decisión que pude haber tomado. Siempre me gustó la parte de estudios en el área animal y por circunstancias de la vida terminé aquí haciendo pasantías y me di cuenta de qué es realmente la investigación y qué se puede hacer con investigación por el país. Entonces yo creo que mis inicios fueron aquí, después obviamente me abrieron las puertas y ahora trabajo aquí, hago lo que me gusta y me parece que eso es lo más fascinante. Nunca lo imaginé tan siquiera, no sé, en algún punto además, tus papás te guían mucho por lo que tú quieras estudiar y yo creo que mi mamá quería, no sé, que sea algo como abogada o administrativa, algo en esas áreas. Y nunca pensé que la parte de la investigación iba a ser parte de mi mundo y ahora no quiero salir de él porque me encanta. En el momento en el que obviamente yo ingresé a la carrera de biotecnología me dieron todo el apoyo para continuar porque era bastante difícil y complicado, pero de ahí la parte de investigación creo que fue algo como, no sé, como al azar y de repente llegó y no se ha ido y quiero que siga. O sea, creo que es más de eso. El avance que nosotros hemos aportado como instituto más es ayudar al programa de control o a los organismos oficiales como Agrocalidad o como MAGAF a saber cuáles son las cepas que están circulantes en el Ecuador. La brucelosis es una enfermedad zoonótica, es producida por una bacteria del género brucela, es una enfermedad que es intracelular, es decir, que la bacteria tiene la capacidad de ingresar a la célula del organismo para producir la enfermedad. Es una enfermedad que no es mortal, pero cuando se trabaja con la bacteria como tal se necesita un laboratorio de bioseguridad 3 para trabajar con ella porque puede llegar a dar la enfermedad a los humanos que habíamos hablado hace un ratito. Piensan que está muy enfocada en los animales y no es así, es una zoonosis. Entonces, trabajar con esa interacción, ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los factores de riesgo que te pueden llevar a tener esta enfermedad. Y obviamente también no solo trabajar en la parte de microbiología, sino también trabajar en la parte de biología molecular. Es decir, encontrar o ver o analizar el ADN, que es la biomolécula de la vida, y saber cómo se está presentando esa enfermedad en el país y qué bacterias son las que están circulando aquí. Entonces, eso fue el por qué y el para qué. Yo creo que aquí en el instituto el estudio de esa bacteria ha ido evolucionando poco a poco. En un principio se hacía solo la parte serológica, es decir, ver en la sangre anticuerpos que puedan darme indicios de que la enfermedad está presente. Pero también después empezamos a trabajar con microbiología, es decir, cultivar en una caja Petri, por ejemplo, a las bacterias y verlas ahí. Y también después evolucionamos a trabajar ya con el ADN, es decir, hacer la parte de biología molecular, y es en lo que me encuentro en estos instantes, ¿cómo sería? Actualizando o trabajando con mejores tecnologías del ADN para poder identificarle a esta bacteria. Antes la OIE determinaba que había la enfermedad en el país, entonces con mis estudios lo que hago es eso, identificar cuáles son las cepas que están aquí en el país, cuáles están circulando en el país, y obviamente a qué especies de animales están atacando. Si bien es cierto, la brucelosis me apasiona totalmente, esa es mi bacteria favorita, en el instituto trabajamos con muchas enfermedades zoonóticas, y sobre todo también con enfermedades que se transmiten por vectores. Hay un proyecto aquí para el análisis y la identificación de las garrapatas que se encuentran en el país, sobre todo garrapatas que están relacionadas con el ganado bovino, y algunas que también se han encontrado en vida silvestre, entonces yo colaboro en ese proyecto, sobre todo en la parte de biología molecular, otra vez viendo el ADN. Hay otro proyecto también que está aquí implementado, que es el trabajar con mosquitos que transmiten enfermedades, sobre todo las arbovirosis, es decir, enfermedades de la chikungunya, el zika, entonces ese también es otro proyecto en el que colaboro de bastante cerca. Lo bueno de trabajar en investigación es que a veces complementas la parte de los laboratorios con la parte de campo. Cuando yo salí de la universidad estaba como en la mente muy enmarcada en que iba a estar en el laboratorio, puesta mi mandil y todas esas cosas, y cuando ingresé acá al instituto a trabajar y a trabajar en animales me di cuenta que eso no iba a ser así. Y creo que ahora la mujer está empoderándose de ciertos sectores que en algún punto estaban muy destinados para los hombres, que era una de estas la investigación. Y creo que ahora hay muchas mujeres que hacemos investigación, que nos gusta hacer investigación y que vamos a sacar muchas cosas buenas por el país. Bueno, tuve la oportunidad de ir a Leiden, Holanda, en la Universidad de Leiden y obviamente tú ves un mundo totalmente diferente. Desde la infraestructura, desde el pensamiento, las ideas, pero yo creo que el Ecuador está yendo hacia allá, ¿sí? Los países en general de América Latina estamos yendo hacia allá. No es un área que la hemos explotado totalmente, no tenemos institutos de investigación como tal. Pero creo que muchas cosas han cambiado de un tiempo acá y estamos yendo hacia allá. Sería un sueño muy bonito llegar a tener ese nivel que tienen en países desarrollados de investigación, de infraestructura. sería algo muy bueno ir hacia allá y trabajar en ese tipo de lugares. Pero poco a poco, creo que estamos yendo peldaño a peldaño. Creo que la tecnología y la ciencia van absolutamente de la mano. Si una de las dos se queda rezagada, los resultados que vamos a obtener no van a ser los óptimos. Entonces pienso que sí, que la tecnología siempre tiene que estar ahí acompañando a la ciencia, porque además es una manera también, como decía antes, de divulgar la ciencia. Ahora tenemos muchas redes sociales y las personas tienen mucho acceso a ellas y es una manera, obviamente de forma responsable, de dar a conocer lo que hacemos, como científicas, como mujeres. Es una manera de hacerlo y eso nos ayuda a la tecnología. Lo que yo quiero es ayudar a las personas que de alguna manera se enfrentan a esta problemática que por ejemplo es la brucelosis. Ayudarles a ellos, darles a conocer de qué se trata la enfermedad, cómo pueden evitarla, qué es lo que tienen que hacer para no contagiarse o para no contagiar a sus animales. O sea, trabajar con ellos, porque a la final son ellos las personas vulnerables que necesitan ayuda. Sí, uno puede trabajar muchísimos años y puede tener artículos científicos, pero eso se puede quedar en la web o en la nada. Y la idea es trabajar con las personas que necesitan esa información y divulgar, hacer divulgación científica. Realmente tú eres investigador porque te gusta, porque te apasiona. Si tú piensas que si te metes en la investigación vas a tener dinero, no es así. Vas a tener nada más el placer de poder ayudar y dar, sobre todo al país, un legado de ciencia acerca de lo que sea que estés trabajando. Mi nombre es Elizabeth Minda y soy investigadora. ¡Suscríbete! 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 Si quieres ser un investigador, lo puedes hacer con un sencillo experimento. Puedes ir al patio de tu casa o al parque y vas a encontrar muchos bichitos y vas a contar el número de patas que tiene cada uno de ellos. Si es un insecto, van a tener seis patas, como una mariquita o como una hormiga. Y si tiene ocho patas, estamos hablando de un arácnido, como un escorpión o una garrapata. Vas a descubrir muchas cosas, así que, ¡sé un investigador! Nunca fui muy convencional en las cosas. Yo jugaba canicas con niños. Fui muy hiperactiva. Tenía que estar en el equipo de música, tenía que estar en el equipo de deportes, tenía que hacer otras cosas. Y yo, con mis amigos del barrio, jugaba canicas, jugué fútbol en la universidad, jugué fútbol en Brasil y ahora, por ejemplo, hago boxeo y montaje. Ningún miembro de mi familia ha hecho investigación. Mis papás no terminaron el colegio, entonces, en realidad, no tuve influencia en sí para hacer investigación. Creo que fue un accidente. No fue algo tampoco con lo que yo de niña soñara ni que siempre me inclinara hacia, no. Fue una serie de desaciertos, cosas que fueron sucediendo durante la carrera que me llevaron a aterrizar en la ciencia y cuando llegué ahí supe que era donde debía estar. Entonces, no fue así como el cuantidílico del niño que quería ser científico, para nada. La única aproximación al ingeniero en alimentos la tuve durante las pasantías pre-profesionales en el último semestre. Yo trabajé en una empresa, estuve dos meses ahí y eso fue bastante revelador para mí y terminé de darme cuenta que eso no era lo que yo quería hacer después. Y tuve la fortuna de ir a la charla de la doctora Marlena Cazar, que ella regresó como la primera mujer PhD a la facultad haciendo investigación. Entonces, fui a su charla y después me acerqué a hablar con ella y le dije que yo necesitaba hacer una tesis pero que no quería ser ingeniera en alimentos, que si podía hacer algo de investigación. En realidad era para evitar ser ingeniera en alimentos, no tanto porque estaba convencida de la parte de investigación y entonces ella me abrió las puertas de su laboratorio y no he salido del laboratorio desde ahí. Luego de eso, pues ya que fui a hacer microbiología en la Universidad de San Francisco de Quito, decidí hacer microbiología aplicada a alimentos o un poco a industria por mi perfil y lo que hice es aislar bacterias de ácido lácticas que son las bacterias que están en alimentos fermentados, por ejemplo, queso de hoja, chicha, yogur, pero todos aquellos alimentos que se hacen en casa o de manera artesanal, no los que se hacen a gran escala. Entonces, fue bonito porque durante la tesis de la maestría tuve que ir por todas las provincias de Ecuador, en cada provincia identificando, por ejemplo, en Manaví el queso de no sé dónde y tenía que ir hacia ese pueblo y comprar el quesito y llevarlo al laboratorio y aislar todos los microorganismos que estaban haciendo la fermentación del alimento. La idea, porque este proyecto fue financiado por una empresa de Holanda, es que identifiquemos probablemente bacterias con potencial positivo, que tengan algunas características interesantes para la industria de alimentos, algunas producen unos aromas específicos, otras ayudan a espesar, otras a conservar. Entonces, a esos microorganismos les hice un montón de pruebas y luego finalmente los caractericé, que es decir, identificar el nombre y el apellido, digamos, de cada microorganismo por una técnica molecular y esa fue mi tesis de maestría. Entonces, me dediqué un poco a la microbiología de alimentos. La biología sintética a la final para mí ha resultado ser bastante útil mi conocimiento de ingeniería, porque la biología sintética justo combina ingeniería y biología. es cómo programar la biología, la biología vista desde los ojos de un ingeniero. Entonces, existen diferentes herramientas que los biólogos sintéticos podemos utilizar para programar seres vivos. Con programar me refiero a lo mismo que haces en algo de computadoras, ¿no? Haces una aplicación que hace determinada tarea. En este caso, particularmente, yo trabajo con bacterias y lo que hago es programar la bacteria para que haga determinada tarea. Las bacterias ya son fábricas celulares que en la naturaleza hacen diferentes cosas solitas, pero la biología sintética es una herramienta que te permite optimizar lo que sea que ya estén haciendo o enseñarles a hacer cosas nuevas. Y la importancia en el país es, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el hongo fosario y diferentes problemáticas medioambientales que existen o de biomedicina, varias de esas se pueden solucionar con biología sintética. Entonces, es una herramienta poderosa que te permite hacer ingeniería de diversos organismos vivos para obtener compuestos que sean de interés biomédico, industrial, etc. Con lo que estoy trabajando actualmente, Saccharomyces boulardii es una levadura muy, muy cercana a Saccharomyces cerevisiae, que es la que hace pan, que es la que hace cerveza. Es muy cercana. Digamos que si fueran humanos serían primos, hermanos. Saccharomyces boulardii, cuando está en el intestino, tiene efectos positivos muy grandes que ya se han detallado en la literatura científica, regulación del sistema inmune. No voy a entrar en detalles porque es más complejo que eso, pero tiene efecto positivo. Lo que estamos haciendo aquí en el laboratorio es enseñarle a ella que ya es buena en el intestino a producir un compuesto que se llama butirato, que también se ha descrito, por otro lado, que cuando está en el colon o en el intestino tiene un efecto positivo en la salud, en el epitelio intestinal y también en el colon. Entonces, ¿por qué no utilizar un microorganismo que ya se sabe que es benéfico estando ahí y que además, una vez que se instale, llegue y produzca butirato, que también ya se sabe que tiene efectos súper buenos sobre el epitelio intestinal? Entonces, ¿cómo le enseñas al microorganismo a hacer eso? Pues, le introduces información de otro ser vivo que ya lo sabe hacer. Le colocas dentro del microorganismo y luego, claro, hacemos las pruebas para evaluar si es que efectivamente está produciendo, de que no va a tener efectos negativos y finalmente vemos si es que cuando ya está en el intestino, ¿cuál es el impacto? Y esa es la investigación que al momento estoy desarrollando aquí. Yo creo que primero tienen que saber que la investigación no es para todos, la investigación es una de las tantas cosas que puedes hacer. Si quieres ser futbolista está igual de bien, si quieres ser artista está igual de bien. Si te gusta la investigación, tienes igual un montón de líneas. Las personas, especialmente los niños, piensan que la investigación es mucho eso, estar en un laboratorio. Yo ahora mismo tengo un colega matemático que también hace investigación y solo necesita su computador. En realidad, lo que yo les diría es, tienen que encontrar aquello que les gusta. Y lo otro que les diría que eso fue en particular, a mí me funcionó. Tienes que no necesariamente escuchar lo que te dice la sociedad, tu familia, porque al final la profesión es una vocación con la que vas a estar toda tu vida. Tienes que escuchar mucho a ti, ¿no? Lo que a ti te gusta, esa motivación que te sale de adentro, que fue lo que en mi caso yo siempre le digo a mi mamá, qué bueno que no te hice caso, porque ella me decía, yo soñaba con verte como médico con la bata, le digo, ahora estoy con la bata y soy doctora. No estoy en un hospital, pero estoy diciendo otras cosas, pero fui por un camino diferente, llegué al mismo lugar, pero al final fue por ser fiel a mis convicciones y eso es lo que los chicos tienen que hacer. Hola, soy Linda Huamán, docente e investigadora del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Ute. Vamos a extraer ADN de piña con materiales sencillos que podemos encontrar en casa para que puedan ver que podemos hacer algo de ciencia en la vida cotidiana. Necesita tres elementos básicos, jabón, sal y en este caso el DNA que lo vamos a extraer de la piña, pero puede ser cualquier otra forma. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer como un puré de nuestra piña que está cortada en pedacitos. Nos vamos a ayudar de una funda. Por otro lado vamos a preparar una solución que nos va a permitir que el ADN que está dentro de las células pueda salir y para eso vamos a adicionar una cucharada de sal común de la que utilizamos en casa y vamos a colocar dos cucharadas de jabón. Puede ser jabón de manos, jabón de lavar ropa, etc. El jabón lo que va a hacer es romper la célula y va a permitir que salga el ADN que en el caso de nosotros y de las plantas y animales está dentro del núcleo y en cambio la sal va a permitir como la sal tiene carga positiva que el ADN que tiene carga negativa se une a él. Esta va a ser la solución con la que vamos a extraer. Vamos a hacer ahora entonces es poner esta solución junto con nuestra piña. Entonces lo que está pasando ahora es que el jabón va a romper las células a permitir que el ADN que es esta información que nos hace a todos diferentes que le hace a la piña hacer piña a la fresa hacer fresa y a nosotros ser como somos se salga de la célula. Ahora que está mezclado lo que vamos a hacer vamos a filtrar con un filtrito de café un poco de lo que hicimos en un vasito para quitar los restitos de las pepitas o la fibra dependiendo lo que sea que usemos como fruta vamos a tener algunas partes que son más gruesas con esta extracción hoy vamos a poder ver cómo se ve el ADN en el laboratorio normalmente. Para poder ver el ADN vamos a necesitar algo que también se puede conseguir normalmente como es el alcohol el alcohol que se consigue para desinfectar se puede comprar en una farmacia o un supermercado. Es importante para que el ADN se vea muy bien que ese alcohol esté súper frío entonces cuando vayamos a hacer esto en casa pongamos la noche anterior la botellita de alcohol en la refrigeradora y voy a mezclar una parte de alcohol equivalente a la cantidad más o menos que está aquí de ADN vamos a esperar un momento porque lo que se va a ver desde arriba es como se empiezan a formar unas telitas como que fuera unas pelusitas unos hilitos bien pequeños blanquecinos a veces ¡Gracias! ¡Gracias!